Yo siempre he dicho que Leónel Fernández tiene dos condiciones que no todo hombre la tiene, que es inteligente e intelectual. El Partido de la Liberación Dominicana es parte de la columna dorsal de ese partido. No creo que él abandone su partido debido a que en la contienda electoral interna recién pasada, muchos de los grandes dirigentes que simpatizan con él ganaron posiciones y si ganaron posiciones de ninguna manera ellos lo van a seguir, la gran mayoría. Entonces un político se caracteriza por su fortaleza en cuanto a dirigencia. Gracias por ver el video.